Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo, nos encontramos felices porque ustedes y yo tenemos una grandiosa cita aquí en el canal Strong. Pues vamos a hacer un hermoso proyecto, pero antes quiero contarles que usted nos puede visitar en la página de internet a través de www.canaltro.com. Es su dirección preferida de ahora en adelante porque allí puede ver toda nuestra galería de videos, toda la galería de programación elaborada con todo respeto y con todo el cariño para todos ustedes. Hoy vamos a hacer un proyecto hermoso, es un proyecto que yo estaba pidiendo a gritos porque ustedes saben que en Hecho con Estilo nos caracterizamos por hacer cosas diferentes en materiales diferentes. Hoy vamos a hacer este hermoso diseño de cama feo, mire que lindo, espectacular este cama feo. Recuerden que por allá las abuelitas utilizaban mucho esa clase de accesorios y lo utilizaban con la fotografía de la nieta, con la fotografía de ellas mismas o de los papás. Pues hoy lo vamos a elaborar con estas manos que han labrado la tierra, estas no, las de Sofía, que también han labrado la tierra, con este proyecto sensacional. Así es que le damos la bienvenida, sin más espera, muy buenos días, Sofía. Buenos días, Somavirita, y buenos días, queridos televidentes. Feliz de estar compartiendo un nuevo proyecto e iniciando semana. Entonces... Claro. Y con esto, con este proyecto tan bonito necesitamos muy poquito material y muchísima, muchísima creatividad porque ahorita les voy a mostrar en qué otra parte podemos colocar este hermoso accesorio. Y es que ella lo hizo especialmente para mi mentiras. Estas muñequitas ustedes las pueden elaborar muy fácil. Tenemos el camafeo en porcelanicrón y necesitamos masa de color negra, color piel, color siena natural, color rosada y azul. Necesitamos pinturas perladas o metalizadas en colores deseados. Necesitamos pegamento blanco, crema desmoldante, acrílicos, café oscuro y rosado. También vamos a necesitar rubor, el rubor que normalmente nosotros nos colocamos en el cachete y listo. También necesitamos estiletes, tijeras y un rodillo para amasar. Si ustedes se dan cuenta, cuando trabajamos porcelanicrón, casi que es siempre los mismos materiales, ¿no, Sofía? Sí, sí, casi siempre son los mismos materiales, a menos que agreguemos proyectos en madera o partes en icopor. Como los que estamos viendo aquí en la mesa de trabajo. Como los que estamos viendo, exacto. Muy bien. Como eso, sí. Ahora sí, manos a la masa. Bueno, entonces vamos a iniciar con la base del camafeo. Yo he hecho una bolita en color negro y luego la vuelvo ligeramente rollito o ovaladita y la voy a aplanar. Esta parte ustedes también la pueden hacer, digamos, con una tablita o una superficie plana y que no nos marque nada. Yo la hago y de acuerdo al tamaño. Aquí la voy a trabajar un poquito más grande para que ustedes puedan observar, digamos, bien en detalle cómo son las partecitas. Esta sería la parte del centro y les voy a explicar acá pequeño, ya tengo adelantada una más grandecita, cómo va la parte del orillo. Entonces, para eso hago un rollito que también voy a aplanar. Ustedes pueden aplanarlo con la mano o le pueden pasar el rodillo. Y vamos a utilizar algo que nosotros tenemos normalmente en casa, que es un esfero, un lapicero y yo simplemente lo coloco y voy dándole la textura y me va dando la formita que voy queriendo. Al igual también hay diferentes marcadores y hay estiletes. O sea, todo es que nos marque una textura bien bonita. Entonces, mira, acá tengo esto. Independientemente que escriba o que no escriba. Exacto. Lo que vamos a utilizar es el cabito. Exacto. Y aquí entonces vamos a utilizar esta partecita acá de abajo y lo vamos a ir pegando. Aquí podemos irlo girando antes de colocarlo para que nos dé, digamos, la forma circular. Entonces, le damos ahí un pequeño movimiento y simplemente empezamos a pegar y a organizar desde abajo, desde la parte de abajo. Y vamos, si es necesario, podemos irlo curvando un poquito más. ¿Sí? Debemos tener en cuenta que la tira nos debe sobrar. Esta tirita que vamos a colocar nos debe sobrar porque es preferible cortar a tener que hacer un añadido y que no nos va a quedar, digamos, bonito. Entonces, ahí en esa parte de ahí corto que me quede montadita la una sobre la otra y de esa forma lo vamos a obtener. Si es para decoración, para pegar como aplique, lo podemos dejar así. Y si lo vamos a hacer, como en el caso del collar o de la cadena, entonces con un estilete abrimos un orificio por donde vamos a colocar, de donde lo vamos a colgar. Entonces, nos quedaría de esta forma. Yo tengo aquí ya uno terminado. Las pinturas metalizadas que les decía era para aplicarle acá, que fue en el programa anterior que lo trabajamos. Entonces, se aplica. Es como una continuación del programa anterior. Exacto. Muy bien. Bueno, entonces aquí yo ya tengo uno listo como nos debe quedar. Luego vamos con la elaboración de la carita, que hoy sí para satisfacción de muchas vamos a trabajar la carita. Es algo muy sencillo. Yo también la voy a trabajar aquí en una escala de pronto diferente. Entonces, hago una bolita, hago una especie de rollito y también aplano con mis manos. Me va a quedar de una formita ovalada, ¿sí? De esta formita. Sofía, yo la veo trabajar y todo el mundo dice, sí, tan fácil. Lo que pasa es que las manos de Sofía ya ella las tiene muy, muy diestras. Entonces, nosotros vamos a trabajar lo mismo y créanme que no va a ser así en tres segundos, porque no nos va a quedar el mismo efecto. Siempre necesitamos, como dijéramos, que motivar esa motricidad que tenemos en las manos, ¿no, Sofía? Sí, es como... Hay que hacer ejercicios y ejercicios hasta que nos diga. Es como cuando estamos aprendiendo un tipo de letra. Debemos al igual practicar. Entonces, mira, aquí también partimos de un rollito y simplemente yo giro acá por este lado, le doy vuelta, lo giro acá por el otro y me va a quedar acá en esto un exceso. Yo utilizo para ese exceso, utilizo, lo hago así y lo voy a utilizar como mi cuello. Voy a sacar de ahí una prolongación y me va a quedar el cuello. Aplano nuevamente y mira, aquí miro que los hombros me queden, digamos, iguales. Que no queden tan hombrona. Exacto, ¿sí? Y con mis dedos yo voy redondeando, le voy dando forma. Coloco y aquí presiono para hacerle, digamos, espacio para colocar la cabeza. Entonces, mira, de esta forma tenemos las cabecitas, ¿sí? Aquí les voy a dar una explicación adelantadita de cómo va este maquillaje. Simplemente con los acrílicos que les comentaba, rosado y café, hago como una especie de comitas para los tres casos. Inicialmente en los labios y luego hago como una especie de corazón. Simplemente rubor y ya tenemos, digamos, que esta partecita adelantada. Muy bien. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a trabajar con el cabello de la chica. Y la chica la podemos trabajar con cualquier cabello, ¿sí? Con cualquier cabello, sí. Los apliques, ella ha traído varios apliques colocados en un espejo que de verdad que es muy vintage, muy para una chica en la adolescencia, para unos 15 años. De verdad que vamos a quedar como reina si obsequiamos este espejo tan hermoso. En los apliques, en diferentes apliques que tiene el espejo, ella ha trabajado todos los cabellos diferentes, incluyendo ese que tengo acá, el cabello es totalmente diferente. Le vamos a dar una muestrica de cómo se trabaja el cabello, pero hay infinidad, ¿no, Sofía? Claro que sí, cada una la puede peinar de una manera diferente. Voy a hacer, en el caso, en este caso vamos a trabajar el del collar. Entonces, yo hago tres lágrimas, ¿sí? No es que nos queden más o menos del mismo tamaño. Y ya cuando las vayamos a organizar, entonces miramos qué tan largo es, vamos a dejarlas. Giramos acá una partecita, como quien va a iniciar a hacer un dulcecito, una melcochita, ¿sí? Y las vamos colocando. Y luego giramos una tercera y la colocamos acá. ¿Cuántas trabajamos para cada lado? Para cada lado vamos a trabajar tres. Y luego aquí afinamos y volvemos a hacer el mismo ejercicio de aplanar en esta parte. Para que nos caiga ahí la cabeza. Para que nos quede ahí la cabeza, bueno. Entonces, aquí tenemos ya adelantaditas las dos partecitas de ella. Muy bien, pero el montaje de ese cabello lo vamos a hacer después de comerciales porque es que usted tiene algo muy importante que ver. Así es que no se muevan porque esto también es para usted. El proyecto de hoy son estas hermosas muñecas en camafeos. Hermosísimo, mire, ahí está un diseño bonito. Es un espejo, mire, ahí se ve Julián. Vean, Julián, sonrían. Tomás, estoy triunfando. Ese es Julián, porque muchas personas dicen, pero ¿quién es Julián? ¿Quién es Martín? Que a ustedes les hablan, no sale nadie. Ah, bueno, ahorita en el otro corte comercial les mostramos a Martincito también para que tenga su club de fans. Estamos haciendo este hermoso camafeo y vamos con el siguiente proceso, Sofía. Bueno, vamos a hacer el maquillaje a petición de algunas chicas. Entonces voy a iniciar con la boca y es como les comentaba, hago una comita. Ah, pero, 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 que Martín se me quedó. A ver. Ah, es. Hay una comita. Entonces hago acá la comita. Luego acá en el centro hago como una especie de B pequeña para que me entiendan. Y aquí vamos a cerrar el corazón, ¿sí? Entonces, de esa forma tenemos ya la boquita de la chica. Así nomás, Sofía. Así nada más. ¡Qué linda! Y para los ojitos, entonces, simplemente, también con un tono café oscuro o negro, entonces, mira, hacemos una comita de este lado y giramos y hacemos una comita del otro lado. Y de esta forma ya tenemos listo, digamos, la parte para los acrílicos. Y para la parte ya de darle color a la carita, que no se vea pálida, entonces vamos a utilizar un rubor o un bluchón, como dicen en Venezuela, que creo que le dicen es bluchón, ¿no? Bluchón. O algo así parecido. ¡Qué linda! Bueno, mira, entonces, ahí está la carita maquillada. Desde que Sofía me mostró el proyecto, yo le dije, sí, Sofía, sí, me encanta, porque son proyectos que yo sé que ustedes pueden realizar en su casa. Y la verdad, ¿cuánta masa se nos va a ir, Sofía? Uy, mínimo. Nada, nada de masa. Y el color piel, usted lo puede hacer con muy poquitico de óleo, así es que hoy la invito para que usted se levante y haga esta manualidad tan hermosa que no hay trabajo, Sofía. Sí, no hay, mire, hacer estos hermosos camafeos para que los pueda vender. Muy bien. Sí, bueno, entonces, para el cabello vamos a hacer dos lágrimas. Es la una más grande que la otra. Vamos a girar acá muy bien, luego inclinamos ligeramente la mano y hacemos las dos lagrimitas y aplanamos. Entonces, vamos a colocar la una hacia este lado y le vamos a guardar un poquito el cabello, ¿sí? Y la otra va para el otro lado porque ella va peinada como de medio ladito. Ahí podemos jugar con los peinados, ¿no? Exacto, sí, señora. Entonces, mira, aquí bajamos y miramos a que ahí nos dé, digamos, el espacio de dónde se va a colocar, de dónde vamos a colocar los aretes. Veo que no has utilizado hoy pegantes. Sí, sí, pegué el cabello, la parte de atrás del cabello que habíamos elaborado antes y ahorita sí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué utilizamos en este caso el pegante? Bueno, en este caso lo estamos utilizando porque estamos trabajando en una superficie seca y la otra es una superficie fresca. Entonces, las dos así solitas no se van a pegar. Eso es lo que quiero que las señoras también aprendan. ¿En qué momentos hay que utilizar el pegante blanco para porcelán y crón? Listo, entonces aquí de esta forma tenemos ya la carita. De ahí vamos a definir qué colores son los que le vamos a poner el sombrero. Este es un peinado súper sencillo y vamos a decorar esta chica. Vamos a hacerle como una especie de diademita. Yo no he salido de rollitos y si se dan cuenta, hoy he utilizado en lo más mínimo los estiletes. Y es que sabe que me gusta de su trabajo, Sofía. Siempre hay que decir lo que nos gusta de la gente. Claro. Hay que destacar lo que nos gusta de la gente, que no utiliza cortadores ni moldes. Exacto, todo como muy manual. Exacto. Bueno, mira, le ubico acá como una especie de diadema. Sí, aquí en este caso que me quedó aquí descubierto. Yo la puedo dejar así o simplemente con otro rollito le coloco y me queda como que ella tuviera una diadema con un pliegue o con algo ahí. Sí, bueno. Y siempre colocamos y vamos a ir aplanando. Vamos a hacer las florecitas, que yo creo que es la parte que de pronto más se les complica a las señoras. Estas florecitas en algunas partes les dicen rococó. Yo les digo florecitas manuales, son como especie de rositas manuales. A ver, ¿cuál nomen? Acá, ya repito nuevamente. Ah, bueno. Bueno, ahí vamos a recortar y vamos a ir a pegar. Sí, como yo sé inglés, ¿bastante? Bastante. Muchísimo. Bueno, vamos a adelgazar acá una tirita, una partecita y vamos a enrollar. ¿Sí? ¿Qué tanto vamos a enrollar? ¿Qué tan grande queremos que sea nuestro botón? Ajá. Sí, entonces mira. De esta forma. Ahí cortamos y la siguiente la vamos a hacer de lo que nos queda. Exacto. De lo mismo que nos queda, vamos a seguir haciendo muchas florecitas para colocarle en el sombrero. Aquí podemos pasar. En este momento, ¿cuántas flores le vamos a hacer? En este momento, más o menos alrededor, puede ser alrededor de unas 10 o 12, depende. Una docena. Sí, más o menos. Vamos a terminar de hacer los rollitos, que ustedes sí la vieron, sencillito así, facilito. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. Muy bien, hoy estamos realizando este hermoso diseño. Ay, Martín, saluda a la cámara. Mire, él es Martín, con el que yo siempre, bueno, siempre los nombramos, siempre estamos con ellos ahí. Ellos me ayudan también a recordar y a reforzar las cositas que a veces nosotros necesitamos del equipo de trabajo también para que nos ayuden a resolver todas esas dudas e inquietudes. Muy bien, estamos haciendo una hermosa muñeca, un relicario. Y si ustedes lo quieren llamar un camafeo, como quieran, el relicario tiene de diferente que él se abre y guardamos ahí la foto. Pero también hay gente que le dice relicario, camafeo, como lo quieran ustedes nombrar. Bien, Sofía, ahora sí nos vamos con la terminación del proyecto. Bueno, listo. Entonces, para armar el vestido yo he sacado, he estirado masa y saqué un rectángulo que me dé más o menos el espacio del vestido. No, eso le va a hacer extrapleito. Exacto, sí, no, como un cuellito bandeja, diríamos. Entonces, aplicamos un poquito de pegamento acá en la parte de abajo, lo vamos a pegar y le vamos a dar aquí la formita, ¿sí? Vamos a estirar acá y aquí en esta partecita de acá le vamos a doblar. Mira qué sencillito. Bueno, ahora sí viene la decoración con las flores. Entonces, acá en la parte de arriba le vamos a colocar las florecitas, la cantidad que deseemos colocarle. Sí, preferiblemente deben estar secas o bien oreaditas. Muy bien. Para que las podamos manejar. Si quieren, permítame, yo les sigo colocando las flores para que su merced nos haga el sombrero, ¿sí? Listo, entonces... ¿Cómo se las pongo? Ahí son, perdón, paso, paso, paso. Bueno, eso es que yo quiero hacer también. Muy bien. Son y digamos la forma como va puesta ya es... A elección. A elección, sí. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con el mismo color y vamos a hacerle, en ese caso, el sombrerito a una. Vamos a suponer que esta ya tiene el cabellito. Y vamos a estirar un poquito esta masa. Voy a hacer una bolita. Y vamos a estirar un poquito la masa. Entonces, y hacemos como un círculo o un óvalo, ¿sí? Cualquiera de las dos formas nos va a dar. Y aquí en este caso, como para que no se nos vea así como tan imperfecto, vamos a hacerle un cabello aquí de rapidez. Estoy adelgazando un rollito, adelgazo las puntas. Y lo voy a doblar, digamos, acá a la mitad para mirar a ver qué tanto me va a quedar. Vamos a colocarle acá el cabello. Y aquí en esto le vamos a girar acá un poquito, mira. Entonces, mira, de esta forma tenemos ya a la chica con cabello. Y aquí tenemos, vamos a ir abriéndolo con nuestras manos y vamos mirando que me dé el espacio. Y aquí en la superficie, en la parte de arriba, voy a hacer una especie de rollito. Y le voy a colocar bien pequeñito, le voy a colocar acá en la parte de arriba. Entonces, mira, acá en esta parte de acá, como para que me dé un poquito de levantamiento para armar el sombrero. Muy bien, el sombrero es muy fácil. Mira, lo colocamos y le bajamos. Y le damos acá, le miramos a ver el ala del sombrero. Ay, no, pero súper fácil, Sofía. Y podemos complementarlo con una tirita que hacemos, aplanamos y le vamos a colocar aquí como decoración. Aquí podemos ayudarnos con el estilete para saber por dónde vamos a colocar esta tirita. Y le podemos colocar una florecita del mismo estilo. Le podemos colocar una florecita del mismo estilo, le podemos colocar una corbatica, le podemos organizar con diferentes formas. Divina. Bueno, y la gente me ha estado preguntando que los aretes, que se pueden hacer aretes. Julián, si quiere regáleme ahí la tomita de los aretes, porque también se pueden hacer diferentes clases de aretes. Sofía, muchísimas gracias por haber venido hoy. Ay, muchas gracias, Somairita, a ti por la invitación y a todos ustedes por la cita diaria que todos los días cumplen de lunes a viernes. Gracias. A todos ustedes, el taller de Sofía en el Facebook. Les veo mañana con más proyectos. Mañana estaré leyendo mensajes en vivo. Así es que, nueve puntos de la mañana, que el Señor les bendiga y permiso. Canal TRO, nuestra región, nuestra televisión, 20 años.